No hay ninguna pena aclamada Como puñalada de mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mí Es la pena tan triste que siento Por haberme alejado de ti Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las miras y los desengaños Que con tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando ese viejo rencor Que ya harás reencontrado un bebé Único camino que me dio tu amor En mi jardín un quilguero Se murió primero Que no comprendieran Ese con la fuente que nunca creciera Una madre selva también se secó Un cariño como aviarebolera Sin pensar en lo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que con tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando ese viejo rencor Allá me encontré un tramo de vino Único camino que me dio tu amor Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que con tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un vaso de vino Único camino que me dio tu amor Me hallarás frente a un vaso de vino Único camino que me dio tu amor Me hallarás frente a un vaso de vino Único camino que me dio tu amor Único camino que me dio tu amor